¡Prosper y Presidente! 24 seccionales de todos los estados en apoyo a nuestro candidato manderado que hoy fue designado como es Carlos Prosperi. Todo el respaldo de COGED, todo el respaldo de Acción Democrática Nacional para Carlos Prosperi, para que participemos en las primarias. Para que después de 34 años de Acción Democrática no tiene candidato, vamos a tener un candidato presidencial que se va a convertir en el 2024 en el próximo presidente de Venezuela. Memora 81 años de existencia, que no es poca cosa. Todos son necesarios, construyamos la autoridad. Hoy el país nos necesita por encima de una ambición o una aspiración personal. Que este partido, en estos 23 años de desgracia, de debacle, en la cual hemos vivido en nuestro país, siempre ha estado dándole la mano a cada una de las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular y en especial a los cargos presidenciales.